Hola a todos este es Kuro con otro video el día de hoy vamos a platicar acerca de noticias muy interesantes y acerca de Shin Megami Tensei y el director general de ATLUS como ustedes saben la compañía al final de año hace típicamente una entrevista hablan acerca de lo que quieren para el siguiente año como pasó el año pasado planes que ese tipo de cosas y mientras el director general estaba hablando él estaba comentando que estaban trabajando en un juego de Shin Megami Tensei 5 pero otro juego misterioso también se rehusó él a comentar acerca del nuevo juego que está discutiendo y muchas personas han estado comentando acerca de si esto se refiere que hay un nuevo juego en la saga de Shin Megami Tensei que sale a punto y bueno eso es básicamente las noticias de hoy vamos a discutir acerca al respecto qué pienso yo al respecto qué opino y claro qué opinan ustedes también acerca de estas noticias yo personalmente siento que esto no significa un juego nuevo particularmente pero puede ser un spin-off puede ser otra cosa diferente como ustedes saben o si no saben la entrega de Shin Megami Tensei como saga está cumpliendo 35 años este año lo que significa que vamos a ver otra celebración de algún estilo de Atlus y muchos bueno en eso en eso esto puede parecer que lo que se refería al director no es necesariamente un juego nuevo pero simplemente un proyecto que están haciendo puede ser un port puede ser este un remaster un remake no sé puede ver las posibilidades son definitivamente cualquier cosa que Atlus quiere hacer personalmente yo siento que puede ser algo mucho más pequeño yo no pienso que sea Shin Megami Tensei 6 o quizás un juego grande pero puede ser algo más pequeño como nuevamente como un port yo personalmente lo que quisiera ver de ellos es los ports de juegos anteriores como Shin Megami Tensei 4 o Strange Journey son juegos que realmente disfruto otros juegos como Digital Devil Saga o los juegos de RIDAL o Devil Summoner o Devil Survivor hay muchas series que ellos tienen que no han usado en mucho tiempo y sería una buena oportunidad para traerlos quizás para Switch o para PC Playstation 4 o incluso Xbox siento que ahorita la oportunidad de ellos crecer más definitivamente la saga está yendo muy bien en estos momentos las ventas están muy bien en general persona y Shin Megami Tensei están acaparando mucha gente mucha gente lo está viendo los nuevos juegos los juegos pasados los planes de la serie obviamente tenemos vídeos y discusiones y eso entonces realmente es un buen momento para que Atlus tome control y haga más cosas con la serie pero esa es mi opinión al respecto definitivamente ustedes díganme qué opinan acerca de esto ustedes quieren un juego nuevo de Shin Megami Tensei unos ports de juegos pasados sería bueno si recibimos más juegos de Shin Megami Tensei en español yo sé que muchos siento que la mayoría no están en español o sólo Shin Megami Tensei 3 y 5 son los únicos que están al momento obviamente Soul Hackers 2 que realmente no sé si encontrarlo como Shin Megami Tensei ya que es más un spin-off de Soul Hackers en general y claro una de las cosas que mencioné que no mencioné mucho es acerca de re fantasy es otro proyecto que Atlus está trabajando desafortunadamente ellos han estado muy callados al respecto de este título típicamente ellos hablarán acerca de los planes del siguiente año que quieren ver ellos mencionaron anteriormente re fantasy desafortunadamente este año por alguna razón no lo han hecho no tienen ningún plan ninguna plática acerca del juego recientemente esto me pone un poco preocupado porque no sé es que va a pasar más al respecto acerca de las de la saga que están haciendo nueva o el nuevo estudio que están haciendo con Hashino el director original de Persona 3 4 y 5 bueno muchas cosas que discutir al respecto de eso pero eso es para otro vídeo muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente semana bye bye y este vídeo fue patrocinado por Drax muchas gracias por ser miembro del canal ya por cuatro meses si ustedes están interesados pueden ver el link en la inscripción para conversarse en un miembro